Música Bueno, acá estamos posados a los eibos, muchachos Miren que lugarcito Ahí está la pileta, esa es la zona del quinyo donde estamos haciendo el asado A ver si se llega a ver, ahí estarán paraditos Y acá ya tenemos la bajada al río Y ahí está el río, ahí abajo, donde se ve la luz esa Ahí está el río Así que ahí pueden pescar de costa cuando llegan Bueno, acá estamos posados a los eibos Arrancando la mañana del sábado Vamos a arrancar la excursión acá junto con la gente de Villa María y de Córdoba Buenos días muchachos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Franquito, allá vemos gente de Santa Fe, de Villa Cañás, Marcelo, Antonio Y la gente acá de la obra reconocida Así que bueno, vamos a ver cómo nos toca el día El día pinta muy, muy lindo Así que bueno, ya tenemos todo listo Vamos a enfocar un poquito el río Ya los muchachos están ansiosos, ya quieren salir, están desesperados Hola amigos pescadores, hoy nos encontramos nuevamente en Esquina Corrientes, haciendo un nuevo desafío, una nueva aventura Acá junto a Hernán Fiorentini, quien es operador de excursiones Operador acá en Esquina y también en la zona Concordia, muy conocida Así que bueno, está por traer una excursión que llega mañana a la gente Estamos un ratito acá en el río probando a ver cómo anda la pesca Así que bueno, bienvenido Hernán al programa como siempre Te damos la bienvenida Y bueno, contanos un poquito a ver qué es este nuevo desafío Para estos meses del año Y sabemos también que para el 20, 23 ya tenés otra Otra excursión ya programada Otra excursión organizada Contanos a qué lugar Buenas tardes Bueno, quería informarte acá que bueno, estando en Esquina Que mañana tenemos una excursión Que estamos haciendo ya la pesca de río Ya dejamos el tema de pesca de laguna del pejarrey Y para el 20, 23 ya tenemos nuevas fechas para pescar en la zona En la represa, donde están los dorados Más grandes, más grandes del mundo Y bueno, acá vamos a ver cómo se porta Esquina Sabemos que tuvimos una creciente de golpe Pero bueno, el servicio que tenemos en las cabañas Damos todo un servicio completo Y ya son varios años que venimos trabajando también en el río Cómo trabajamos en las cuevas Perfecto Ya tenemos nuestra gente que nos va siguiendo Perfecto, sabemos que acá el servicio de Esquina que brindás Es muy muy lindo Porque sobre todo la posada donde se aloja la gente Tienen para, no solamente para alojarse Sino que les viene también desayudos Cena En la vianda Arriba la lancha al mediodía Y después ya se al mediodía también la ranchada en la isla Donde comparten una fritanga Entre todo el grupo de compañeros que salen Y bueno, a veces Como en este caso van a ser tres embarcaciones Van a salir gente conocida Así que se arma un grupo muy lindo Un grupo de pescadores para mentir un poco, digamos No, sí, por supuesto Estamos tratando de, bueno Porque también sabemos la situación económica que está pasando el país Entonces, bueno, tratamos de armar a lo mejor algún grupito De que gente sola pueda venir Porque a lo mejor se dificulta juntar dos personas más Perfecto En la parte económica Hoy contamos con tres embarcaciones Estamos Estoy tratando de, bueno Como dijiste vos Tanto acá como en la zona De dar un servicio completo Que la gente venga con su caña Con su biólogo Y tenga todo listo Todo listo Y bueno, en la zona, bueno Vos estuviste Y más Trabajamos de la misma manera Perfecto Así que bueno Mañana, si Dios quiere Vamos a estar otra vez acá en el río probando Vamos a hacer bike casting Vamos a hacer algo de carnada natural Vamos a hacer pesca al golpe Bueno, todas las modalidades Que a los aficionados les gusten Y bueno Y sabemos lo que es la zona Sabemos lo que es el desafío De poder enfrentarse a esas bestias Que tiene realmente esa zona de Concordia Y bueno Para todos aquellos que estén interesados La zona Concordia 20-23 Para enero Ya va a tener fecha Para enero hay alguna fecha Bueno, vos sabés que eso Tiene una demanda Y más en esa época Así que bueno Que quiere Que consulte Que se contacte con Bueno Que van a aparecer los teléfonos en pantalla Seguramente Tu Facebook Y todo eso Sí, igualmente acá en esquina También vamos a seguir haciendo Inclusive aunque no armemos Justo la misma fecha Seguimos trabajando acá en esquina Este A través de la posada Así que bueno El que tenga ganas de venir Perfecto Que lo sabe Bueno Listo Seguimos acá Desde esquina Corriente Corriente Mañana Con más pesca Bueno Estamos embarcando Ya con la gente Está la gente acá De Santa Isabel Villa Cañás Aquí estamos el guía Alberto Buen día Alberto ¿Cómo andamos? Buen día ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Listo para una jornadita? Para empezar la jornada Muy bien Hola Ramón Buen día ¿Cómo está Eduardo? ¿Cómo anda la muchacha De La Borde? Buen día ¿Todo listo? Buen día Suerte muchachos El primer puesto Ya está asegurado Bueno Ya estamos viendo a Hernán Que es el organizador De excursión El operador Buen día Hernán ¿Cómo andamos? Bien Acá estoy doy guía Perfecto Todo árbol ¿Y la gente de Córdoba Y Villa María? Perfecto Bueno Ya estamos saliendo Ya están saliendo las lanchas Así que bueno Vamos a ir filmando el recorrido Padrecito y padrecito ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Hernancito Acá estamos en un lugar Estamos ancladitos Sobre una de las costas Que ahora ya vamos a mostrar el lugar Bueno Contame un poquito A ver cómo ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué encarnadas? Bueno Vamos a hacer una pesca anclado Vamos a buscar un cachorrito Algún dorado Tenemos modalidad de encarnada En esta anguila Morena Y ahí Vamos a hacer una También para tener una variadita Una variadita Así que bueno Acá Franco está usando Un equipito de Un chimanito Un rito rotativo Caña de un tramo Martín allá Buen día Martín Está con otra Ya está en el agua Una morena Así que bueno Ya vamos a formar el equipo acá De José Que va José va a intentar Con una variadita ¿Ves? Dale ¡Gracias! 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 Bueno Ahora estamos yendo para otro lugar Así que dale ¡Ahí! Bueno acá arrancó la picada Del mediodía ¿Cómo estás muchachos? ¿Epectacular? ¡Epectacular! Bueno ¡Bárbaro! Yo tengo ahí Mirá Ahí se ve 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 Estamos con Franquito, está peleando. ¡Una raya! ¡Uy, mira! ¡Uy! ¡Mira! 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 ¡Felicitaciones, por lo menos! ¡Una raya! ¡Una linda raya! ¡Dale! ¡De su peleadita! ¡Así que! ¡Está perfecto! ¡Bárbaro! ¡Gracias! ¡Mira también, Ernesto! ¡Nada! ¡Y a mí me llevo despacio! ¡No llevo con fuerzas! ¡Lo que si lees, que comés! ¡Esto para aquí! Bueno, acá estamos con Alberto, prende un doradillo, Río Corrientes, pescando a Camalote, acá... ¡Eso! ¡Ay! ¡Alguien! ¡Increíble, Heo! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ni ha venido a todos! ¡Por favor! Bueno, muy bien Alberto, vamos a dar una foto. Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Wuuh! muestrelo muestrelo grande bueno felicitaciones espectacular tranquilo tranquilo 5 minutos 5 minutos si tranquilo tranquilo despacito traen no lo apure mucho siempre siempre tenso y para afuera saca la cancha para el otro lado para el otro lado este recién porque estamos sentidos esta palometa esta pesada esta pesada esta pesada buena palometa la madre levantala y mostrala mira que la sacas ahí mirá palometón mirá que lindo espectacular muy bueno che de nuevo vamos a hablar un cachito de señuelos para que tengan un poquito de de noción de lo que se estuvo utilizando que es un señuelo un señuelo es un artificial simula un pescadito y esto depende de la forma del señuelo y de la paleta que tenga que es la parte de acá adelante es el movimiento que va a realizar y lo que va a profundizar en el agua lo vamos a mostrar más de cerca para que lo vean la paleta es esa que está ahí adelante es la paleta plástica depende de la inclinación y del tamaño de la paleta esa va a ser que el señuelo baje y venga moviéndose en el agua y hay distintos tipos de paletas eso se las voy a mostrar rápidamente esta sería una paleta número 1 acá tenemos una paleta número 2 por ejemplo un señuelo similar que es una bananita y esta es una paleta número 3 que es mucho más larga y este señuelo profundiza muchísimo más ahí vamos a mostrar las tres paletas para que ustedes vean le acercaré a la cámara para que la vean lo distinto de tamaño que tiene una más corta una mediana y una más larga bueno dependiendo de esa paleta va a ser la profundidad que va a bajar el señuelo hay señuelos también que se utilizan en superficie que son los poppers a veces hay lugares que el dorado está cazando en superficie o está cazando sobre bancos de arena que hay poca profundidad entonces se utilizan este tipo de señuelos que son los llamados poppers que son los señuelos que tienen como una cabeza ahuelcada en la parte anterior que les mostramos entonces esto se tira se lanza y se viene traccionando para acá y va dándole golpe y va haciendo un ruido en el agua un flash eso atrae al dorado una especie de cazador y bueno un instinto loco estos son señuelos de superficie y después tenemos también otro tipo de señuelos que son los llamados que son señuelos que se enganchan por la parte de arriba acá la parte superior ahí lo voy a acercar para que lo vean también esto simula un pescadito esto viene trabajando así moviéndose como un pescadito en el agua y tiene dos anillas dependiendo de la anilla que le ubiquemos el mosquetón nosotros va a ser que trabaje más arriba o profundice más siempre la profundización del señuelo va a depender también de la tracción que hagamos nosotros con la caña si nosotros venimos trayendo lentamente el señuelo va a bajar un paletita uno a lo mejor 80 o 90 centímetros pero si aceleramos la tracción y traemos más fuerte va a bajar quizás un metro un metro veinte o un metro cincuenta y después señuelos también que son los llamados paleta quebrada estos son señuelos que trabajan muy muy bien andan muy muy bien acá en la zona de esquina ya lo hemos probado en el viaje anterior y realmente hemos tenido muchas satisfacciones este es un paletita quebrada que baja más o menos un metro veinte un metro cincuenta tiene un movimiento zigzagueante muy muy atractivo para el plan lo vamos a arrimar y lo pueden ver bien ahí ven la paletita joya, bárbaro y para trolling se utilizan señuelos similares a los anteriores que les mostré dependiendo de la profundidad del río en la zona donde vamos a realizar el trolling el guía nos va a ir indicando que pongamos un señuelo paleta 2, paleta 3 o paleta 1 hay sector del río que estaba hace un mes atrás muy muy bajo y bueno había que usar un paleta 1 al lado sumo un paleta 2 un paleta quebrada porque si poníamos paletas más largas baja mucho y viene tocando el fondo y viene enganchándose más o menos un tipo de señuelo para trolling pueden dar algo así este es un paleta 2 lo vamos a arrimar este es un paleta 2 y acá pueden ver también lo que yo les decía el tema de la inclinación de la paleta hay algunos tienen la paleta más derechita otras tienen más inclinada hacia abajo y se va a profundizar mucho más el señuelo los paletas 3 son también señuelos de paleta más larga que en algunos casos también bajan hasta 7, 8, 9 metros así que bueno acá muy menos tienen un panorama de señuelos lo que se estuvo utilizando esto se utiliza para bail hay otros tipos de señuelos como el que mostré hoy en la caña esta también son señuelos nuevos paletas rectangulares que también andan muy muy bien es un señuelo que trabaja más o menos 1 metro 20 de profundidad siempre dependiendo de la fuerza de la tracción y de la fuerza de la correntada hay veces que los traccionamos corriente en contra y a veces que los traccionamos corriente en favor cuando viene corriente en contra hace mucha fuerza ese señuelo y baja más así que bueno, más o menos ahí hay un panorama rápido rápido del tema señuelos en cuanto a carnada natural estuvimos utilizando algo de anguila algo de morena algo de cascarudo y también para la variedad estuvimos probando con tripas de pollo tripas de sábalos, lombrices así que bueno, espero que les haya sido de utilidad toda esta información que les brindo acá tenemos una lancha, está pasando otras migas, ya se van a pescar ya en un rato estamos saliendo a intentar de nuevo vamos a ver como nos va, la pesca no está fácil, está muy muy difícil toda la cuenca del Paraná está muy complicada con el tema de la pesca una por la gran bajante que tuvo y bueno, ahora creció de golpe y el pescado entonces está muy desparmado sinceramente está faltando algo pescado en todo el río Paraná así que bueno, también quiero agradecer a Pallo Argentina por facilitarme toda la indumentaria para las notas ayer habrán podido apreciar las remeras patrias o argentinas que han lanzado muy muy bonitas, muy frescas y hoy estoy luciendo esta monster dorado que realmente es de unos colores fantásticos, una fotografía hermosa junto a la gorra también de Pallo, la tracker glure como le llaman ellos me voy a parar para que vean el dorado que tiene dibujado en la imagen que realmente es una hermosura, una hermosura así que bueno, gracias Pallo Argentina y bueno, ya en un ratito salimos al río otra vez a ver que nos depara el destino hoy esperemos tener buena pesca y poder mostrar algunas imágenes de captura, de dorado, de lo que se ve nos vemos pescador aventurero, que esquina viene a pescar pescador aventurero, que esquina viene a pescar pescador aventurero, que esquina viene a pescar acordate de este amigo, un consejo te va a dar buscate una corradera, no te olvides la carnada Tink, otro para Blame Tink con eso no vas a liar, patito lo que ha dorado, seguro vas a atacar pescador, un soñador bueno, necesito por lo menos algo de pique ahí estamos divirtiendo un poco con las señoras palometas así que bueno, vamos a seguir bueno, acá hicimos un alto en la isla, una ranchadita un rato para descansar al mediodía porque realmente está el sol muy muy fuerte 30 grados, hoy acá en esquina Corrientes así que bueno, ahí vamos a filmar a la muchachada que ya están allá abajo las plantas y levantés acá, no sentí nada por lo menos una palometa que vos decís, despelea, no sabes lo que... y con un equipo livianito no, 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 porque tenés que tener un flujo de cobertura la corvina, cómo tira la corvina, qué fuiste... esperá que está afinando bueno, Hernán, todo bien, jornada, segunda jornada, última jornada acá en esquina Corrientes con todo el equipo de Villa María, Laborde, gente de Villa Cañadas ¿todo bien? todo de primera todo espectacular bueno, y ahora son protagonistas los muchachos allá a la ensalada perfecto ¿cómo anduvo la pesca? muy bien acá el caballero sacó un cachorrito de Yorubi, eh? muy bien bueno, al pelo, felicitaciones gracias espectacular, todo todo bien, bueno Antonio perdió un dorado haciendo trolling pero te marcó el ceñuelo muy bien y acá vamos a entrevistar ahora al debutante que también se sacó las ganas de ver saltar un dorado, ¿es así o no? así es, así es ¿qué sensación? muy bueno ¿te gustó? sí, sí espectacular, bueno y el grupo acá de gente que nos juntamos nada, muy guay nos pasamos muy bien, nos divertimos mucho todo bueno, perfecto, perfecto Ale ¿cómo le va? todo bien muy lindo todo, la verdad muy buena gente la pasamos muy lindo y lindo conocer gente nueva dale, tu cara lo dice todo sí, la pasamos genial bueno, al pelo acá estamos el Chelito Zanotti estás conocido, Eduardo sabés que yo con venir al río basta y bueno, encima pescamos así que todo bien perfecto y Josecito va a ganar personaje, José bien como siempre, la pasamos bien gente ya que empezamos a conocer nuestros lugares a no olvidarse del servicio de Ramoncito excelente de Posada Los Saibos exactamente bueno y ustedes acá y amigo Hernán también excelente todo, gracias bueno che floja la comida de Ramón floja y acá el resto del grupo que faltaba Alberto, uno de los guías de Pasada Los Saibos ¿cómo estás? che, la gente muy contenta muy conforme con vos con el servicio, con todo así que bueno estamos haciendo lo mejor posible y un grupo humano acá espectacular la habíamos pasado dos días geniales ¿no? espectacular espectacular bueno, bárbaro, Andrecito ¿todo bien? todo bien un poquito cansado pero muy buena pesca y bueno, cansa, cansa el río, cansa la lancha cansa todo así que bueno vamos a comer algo acá con la muchachada a la sombra a descansar un poco Dice el que naciste en mayo tal vez lo hiciste en febrero mi niña sos cortina es por eso que te quiero no importa cuándo naciste y sos todo un timón esquina de los rapachos y de chivatos el centro Dice que naciste en mayo tal vez, tal vez lo hiciste en febrero no importa cuándo naciste lo importante es que te quiero mi niña sos correntina hoy hoy te canto con amor esquina de los lapachos y de chivatos el flor bueno, acá estamos sobre el río Corrientes ahora vamos a hacer una pasadita a trolling según los que nos están asesorando los guías están asesorando a los pescadores así que bueno como expliqué esta mañana una pasada trolling significa ir con la lancha en marcha arrastrando señuelos y bueno de acuerdo a la profundidad del lugar va a ser la paleta de señuelos que vamos a utilizar así que bueno vamos a arrancar con paleta 1 y algunos con paleta quebrada así que bueno vamos a ver como nos va ahí estamos viendo la otra embarcación compañera nuestra que ya inició la pasada trolling para un costado para un costado para acá en que parque estamos? estamos en el río Corrientes en el río Corrientes tranquilo, tranquilo, tranquilo volvamos ahí enfrente a la cabaña y ahora venimos para abajo muy buena chelito bueno pescadores acá desde esquina después de dos jornadas de pesca realmente hermosa fascinante nos tocó unos días muy lindo muy buena compañía muy buena gente realmente compartimos la salida con tres grupos hermosos este así que bueno queríamos agradecer a Posada Los Saibos por habernos recibido haber recibido a la gente acá haberle dado el hospedaje todas las comidas agradecer a vos Ramón que sos el dueño de la posada bueno que ya nos conocemos aparte también saliste como guía sabemos que sos un excelente guía porque bueno te criaste acá en esquina anduviste toda la vida en las embarcaciones si, si, es lo que más me encanta decir que muy agradecido a ustedes también acá Hernán el operador que vino con la gente la gente muy especial y bueno vos Eduardo también que bueno en realidad muy lindo un grupo muy lindo muy buena gente y gracias a ustedes también así que bueno y Hernán vos también Fishing Excursion va a ser la nueva el nuevo slogan el nuevo nombre de tu equipo de excursiones de pesca como operador no solamente acá sino también sabemos que estás en la zona en Concordia así que bueno aprovechá para agradecer a la gente que te acompañó y invitar a todos los que están viendo la verdad que bueno un fin de semana un fin de semana hermoso eh agradecer hasta después a los Seibo este a Ramón Alberto el otro guía eh Beto que no pudo venir así que bueno tuve que hacer de guía por supuesto siempre siguiéndolo a ellos un grupo bueno es un grupo que que elegido porque la verdad que que se comía las anécdotas y bueno y y bueno agradecerle a los chicos de La Borde este Alejandro a Pepe a José a José eh la gente de Cañás este a este a Andrés a a Chelo este y a Antonio y bueno y la gente de Córdoba y Villa María un poquito me traíte son hermanos y hijos tanto a Franco José como Martín si José como Martín la verdad que la pasamos bárbaro si bien la pesca como hablamos hoy no estuvo es toda buena no hubo tanto pique pero bueno pudimos sacar dorado algún cachorrizo todo en todos lados sabemos que está la situación y el cambiante del río que hace dos meses vinimos estaba dos o tres metros más abajo de lo que está ahora pero la verdad que bárbaro aparte bueno ya sabemos que concientizar a la gente de que esto es la pesca que gracias a Dios todos esos grupos los tenemos ¿no? así que bueno espero amigos que hayan disfrutado del programa que hayan disfrutado las imágenes que se hayan reído como lo hemos reído nosotros y pasado un hermoso fin de semana agradecemos también a Pallo Argentina como siempre por facilitarnos por facilitarnos la indumentaria para hacer las notas así que bueno lo esperamos la próxima en otro lugar del país quizás con fishing excursion con otros cursos de pesca con otro grupo de gente y mostrando imágenes de pesca imágenes de pique como todo no se te puede escapar ¿qué tal? pescador aventurero si esquina viene a pescar acuérdate acuérdate de este amigo un consejo te va a dar buscarte una cosa